Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de Odoo y su competencia, vamos a hacer una comparativa. Mi nombre es Miguel Ángel Ronda y soy profesor de informática especializado en formación profesional. Existen diferentes versiones de software ERP en el mercado, unos enfocados a empresas grandes, otros enfocados a empresas medianas, otros enfocados a diferentes ámbitos. Sin embargo, si hacemos una comparativa real entre todos ellos, vamos a tener que fijarnos en pequeños detalles para definir cuál va a ser el más adecuado para nuestra empresa o sobre el cual queremos especializar nuestra formación. Por ejemplo, podemos optar por el software ERP de SAP, que si bien tiene diferentes versiones, es un software bastante enfocado a grandes empresas multinacionales. Tal vez ocurra igual con Microsoft Dynamics y Oracle, con sus diferentes versiones, si bien es cierto que ya no sólo a nivel de precios, sino por ámbito, están más enfocados a medianas y grandes empresas. Otras versiones como SAGE son más polivalentes, están bien implantadas y Odoo ofrece una alternativa real para ocupar un espectro mucho más amplio de cuota de mercado. Podremos trabajar con Odoo desde un simple autónomo hasta una mediana o gran empresa. Ventajas y desventajas que pueden tener algunas de las soluciones en comparación con Odoo. Pues SAP, por ejemplo, lo mejor de todo es que es líder mundial, que está bien implantado en el mundo entero y bueno, pues tiene un bagaje muy muy importante. La productividad es muy alta, puesto que es un software, como decía, muy potente y tiene una serie de inconvenientes. Por un lado el precio. Claro, depende de la empresa, pues podremos afrontar ese precio o no. Y por otro lado, si queremos trabajar en SAP o queremos desarrollar módulos específicos para SAP, necesitaremos conocer el lenguaje de programación ABAP4. Algo que no es muy común y hay poca documentación al respecto. Por lo tanto, se podría convertir en un hándicap. Odoo, sin embargo, pues en cuanto a precio es mucho más atractivo. Solo se paga por módulo instalado y por usuario. Por lo tanto, si tenemos pocos usuarios y necesitamos pocos módulos, el precio es realmente competitivo. Está desarrollado en Python, por lo tanto, si queremos trabajar con su software que nos ofrecen, software de código abierto, podremos realizar implementaciones de módulos específicos programados en Python. Su comunidad es muy fuerte también, me apoya una fuerte comunidad. Existen fórmulas para seguir formándonos y quizá lo más complicado sería hacer una implantación en una empresa con el software que ofrecen de forma local. También existen diferentes alternativas que cambian un poco la forma de enfoque que tiene Odoo, que sería instalación de módulos únicos. Por ejemplo, el software RPNex nos ofrece una opción monolítica en la cual con un precio bastante equilibrado, pues vamos a tener un software que tiene todos los módulos de los que puedes disponer. Es decir, tú pagas por todos. ¿De acuerdo? No hay otras opciones. Y bueno, eso sería una opción interesante para empresas que quieran gastar un dinero no muy elevado y que quieran disponer de todos los módulos que puede llegar a tener un software ERP. Su implantación de forma local también sería quizá el punto menos positivo. Hasta aquí este vídeo sobre Odoo. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre Odoo, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.